Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Con una canción titulada Etsuto Utsu. Y según lo que me explica mi amigo, Kiryu es una banda que se formó el año 2007, que toma su identidad de la cultura tradicional de Japón. La música de Kiryu se ajusta con la idea de un Japón antiguo en un contexto moderno. Sus integrantes son los siguientes. Pero son sonidos completamente distintos. Así que eso lo vamos a dejar para un siguiente video. Pero en esta oportunidad vamos a conocer a esta banda Kiryu y a sus integrantes con esta canción. Etsuto Utsu. Veamos qué tal pues. Va a estar subtitulado. Ok. ¿Esto será en vivo o videoclip oficial? A ver, no me esperaba para nada. Esto yo pensé que iba a ser algo, no sé, parecido a lo mejor a Wagaki Band. Y veo que es una banda de bicho al kei. Pero una banda de bicho al kei con todo lo que son las raíces japonesas en cuanto a música. Porque creo que escuchar algunos, algunos chamisen, si no me equivoco, hay la mezcla. Interesante, sonido interesante. Mixtura de géneros. Comencemos de nuevo. Escucho el chamisen, que lo perdió este instrumento que no logra identificar. Me gusta la voz. Me gusta la voz. Me gusta la voz. Como dije, la voz de Kurosaki, no sé si Kurosaki es el apellido o el nombre, Kurosaki Mahiro, es una voz muy limpia, pero me gusta también ese toque como dramático que le impregna a su interpretación. También la mezcla de sonido, como dije, es muy atractiva porque por un lado tenemos instrumentos eléctricos, como son batería, bajo, guitarra, todo muy en la onda de Visual K en cuanto a sonido, pero todo mezclado con instrumentos tradicionales japoneses y además con un aura en cuanto a la música japonesa. Y esta fusión de estilos queda muy bien. La verdad que siempre la música tradicional del país que sea, cuando se fusiona con rock o con metal o con el género que sea, da un aire completamente distinto y muy atractivo. Esto sería algo así como Visual K, folk, rock, metal, podría ser algo por ahí, porque tiene mucho de Visual K en su esencia musical. Pero es muy interesante, me gusta mucho. Me gusta escuchar los arreglos de guitarra que van de la mano con los arreglos de chamisen y de otros instrumentos de cuerda japoneses. Muy bonita la canción, me llama mucho la atención. No sé si eso que se escucha al centro es un koto, no lo sé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!